¿Cuál fue el resultado de la expulsión de Estrada? Muy triste, oye. Me gustó el partido reñido fuerte, pero tristemente creo que los tres goles fueron un descuido tonto de la defensiva del azul. Chafeamos, chafeamos y se siente feo perder el juego de local. Pero bueno, esperemos que el potro se ponga a entrenar, que le apriete ahí a los centrales defensivos y que a la que sigue nos repongamos. Pues que igual triste y ojalá mejore el equipo y se hagan los fichajes correctos y que el entrenador pues igual refuerce y que mejoren en general. Y ojalá que próximamente veamos una victoria. Yo creo que empezaron muy flojos, ni con el pasar del tiempo empezaron a apretar. La expulsión les afectó un poquito, pero terminaron jugando como deberían de jugar todo el partido. No nada más los últimos 20 minutos, los últimos 25 minutos. Pues el partido en general estuvo bien, sobre todo al final fue como que lo más interesante. Me parece que Cruz Azul debería de jugar así todo el tiempo, no solo enfrascarse al final de que debe de sacar el resultado, sino que realmente todo el partido debe de enfocarse en eso y estar atacando. Eso es lo que realmente le va a ayudar a ganar en este torneo. No, pues súper bien, ganamos de fuera de casa y gol de Funes Mori que seguro le ardió un montón a toda la afición del Cruz Azul. ¡Arriba los rayados! No, pues a todo dar, ¿no? Arrancando la temporada nos hacía falta un buen resultado y ahorita con esto pues nos vamos para arriba. Este es nuestro año. Bueno, el partido de hoy creo que no fue malo para Cruz Azul. El error de Michael Estrada pues pesó mucho, hay que recordar que después de la expulsión cayeron esos dos goles. Pero yo pienso y como vi el equipo desde la jornada anterior y hoy que fue de local, ya se ve un equipo diferente, se ve un equipo con más espíritu, más combativo. A pesar de que los refuerzos hoy se estrenaron, hay que esperar a que se enganchen, que empiecen a agarrar este ritmo con el equipo. Pero creo que hoy se vio un equipo que se murió de algo. Se ve un equipo que se ve muy diferente al torneo anterior. Ya tiene más idea de fútbol. Digo, hoy perdimos, nos tocó perder, así es el fútbol. Hay que recordar que Monterrey es una plantilla muy fuerte también, es uno de los contendientes a ser campeón. Y hoy creo que no se jugó mal a pesar de estar con 10 hombres, no se jugó tan mal. Incluso hasta pudimos haber empatado yo creo hoy el partido. Yo creo que 11 contra 11 hubiéramos sacado el resultado. Gracias.